Era mi corazón un ala viva y turbia. Poema de Pablo Neruda. Era mi corazón un ala viva y turbia. Un ala pavorosa, llena de luz y anhelo. Era la primavera sobre los campos verdes. Azul era la altura y era esmeralda al suelo. Ella, la que me amaba, se murió en primavera. Recuerda aún sus ojos de paloma en desvelo. Ella, la que me amaba, cerró sus ojos. Tarde, tarde de campo azul, tarde de alas y vuelos. Ella, la que me amaba, se murió en primavera y se llevó la primavera al cielo.